Hola y bienvenido de nuevo a su canal Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a empezar una nueva unidad que va a consistir en un total de cuatro vídeos y van a tratar sobre la función de nutrición, todos los aparatos y sistemas que están relacionados en nuestro organismo con la función de nutrición y también la salud y la enfermedad dentro de la función de nutrición. Así que si estos vídeos te interesan, no lo dudes. Entonces, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Como ya sabemos, los seres vivos estamos vivos porque realizamos tres grandes funciones. La función de nutrición, la función de relación y la función de reproducción. En esta serie de vídeos nos vamos a centrar en la función de nutrición y en sus aparatos. Y hoy, el primer aparato que nos viene a la mente, evidentemente, cuando hablamos de nutrición, es el aparato digestivo, pero no es el único involucrado. En este vídeo sí que sí, nos vamos a centrar en el aparato digestivo. Así que vamos a ver, por un lado, su anatomía, es decir, qué formas tiene, qué partes contiene, de qué está hecho. Y luego, por otro lado, su fisiología. Es decir, cómo funciona, qué es lo que ocurre, qué procesos se dan, etc. Así que vamos a empezar por la parte de anatomía. Así, a grandes rasgos, aunque luego hablaremos más detalladamente de las funciones, el aparato digestivo se encarga de digerir, bueno, de conducir desde la boca hasta el estómago los alimentos que hemos consumido, que hemos ingerido, para digerirlos y luego ya en el intestino absorber los nutrientes, que es lo que realmente nos interesa, para las funciones celulares que nuestras células necesiten. Bueno, si os acordáis, en el tema anterior estuvimos hablando de la diferencia entre alimento y nutriente. Así que al final lo que en la nutrición aprovechamos son los nutrientes. Los nutrientes que obtenemos de los alimentos, pero no realmente los alimentos. ¿Por qué está formado el aparato digestivo? Pues está formado por todo el tubo digestivo, que comienza en la boca y termina en el ano. Y además hay una serie de órganos anexos que realizan funciones muy importantes dentro del aparato digestivo, como son las glándulas salivales, como es el hígado, que está aquí, el estómago está aquí, como es el hígado y el páncreas. Y también glándulas que hay dentro del tejido epitelial, que eso lo hemos visto también en otros temas, glándulas que tenemos tanto en el tejido epitelial del estómago como en el tejido epitelial del intestino. Entonces se llaman glándulas glástricas, las del estómago, y glándulas intestinales, las del intestino. Ahora vamos a centrarnos en el tubo digestivo, os vamos a ir viendo un poco cada parte. La primera sección dentro del tubo digestivo es la boca, es el lugar por el que ingerimos los alimentos. Y obviamente lo que más destaca dentro de la boca es los dientes y la lengua, que nos ayudan a masticar y a mover el alimento para empezar a formar el vuelo alimenticio que después vamos a tragar. Y obviamente, aunque las vamos a ver después un poco más, tenemos las glándulas salivales. La siguiente sección que nos interesa es esta parte de aquí atrás, de lo que solemos llamar garganta, que en realidad es la faringe, ¿de acuerdo? Aquí entra ya en... tenemos una parte voluntaria de tragado, pero también una parte involuntaria. Y de hecho, al lado de la faringe tenemos la laringe, son dos conductos, pero la faringe es para la comida y la laringe es para el aire y va hacia los pulmones. Entonces, hay un pequeño cartílago llamado epiglotis que separa un conducto del otro. Cuando se nos va la comida por el otro lado, es decir, por la laringe, quiere decir que nuestra epiglotis no ha funcionado bien y por eso nos atragantamos y nuestro reflejo es toser para expulsar la comida que se ha metido por donde no debía. Si todo va bien, la epiglotis va a cerrar la laringe y la comida va a bajar por la faringe hacia el siguiente conducto, que es esta parte de aquí más o menos, que se llama el esófago. El esófago se encarga de ir segregando más mucosidad para ayudar a la comida a pasar y dirigirla hacia el estómago. Y el estómago está situado en esta parte de aquí, de la izquierda. De hecho, cuando nos cruje el estómago o nos ruge el estómago cuando está vacío lo podemos notar. Pero en los libros veréis que aparece, en todos los modelos anatómicos de todos los aparatos y sistemas del cuerpo, aparece en la derecha, o sea, en nuestro libro aparece en la derecha del libro. Pero ¿por qué? Porque en realidad es como si me estuvierais viendo como en frente. Entonces, claro, lo que es mi izquierda, que encima creo que en el vídeo sale del revés, nos vamos a volver locos aquí, pero bueno, esta es mi izquierda, vale, donde llevo el reloj y esta es mi derecha con la que escribo, que llevo las pulseras, ¿vale? Para que nos entendamos. Pues lo que vosotros, yo veo en mi izquierda, vosotros que me estáis mirando en espejo, me la estáis viendo en la derecha. Entonces, por eso, en todos los modelos anatómicos, todos los organismos están, todos los órganos y aparatos están del revés, ¿vale? Pero bueno, el estómago está aquí, en la izquierda. Digamos como que si yo tuviera el libro, no tengo el libro, tengo el ordenador, ¿vale? Para yo poderlo ver, aunque ahora mismo sí lo estoy viendo en espejo, tendría que verlo así. Y entonces ya el estómago sí se queda donde se tiene que quedar, en la parte izquierda. ¿En el estómago qué ocurre? Pues ahí se pasa la comida un buen rato, dando vueltas, mezclándose con los jugos gástricos, para empezar realmente a realizar la digestión y acabar transformando esa comida en una papilla de la que somos capaces después de absorber y extraer los nutrientes. El estómago tiene dos válvulas, ¿vale? De cierre, para que puedan estar ahí dando vueltas las cosas de la comida sin ningún problema. La de arriba se llama cardias y la de abajo se llama píloro. Y después del píloro tenemos el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado es larguísimo, puede llegar a medir 7 y 8 metros en adultos, ¿vale? Y está muy comprimido por dentro y encima de estar muy comprimido, sus paredes están como estiradas, como si hubiéramos pegado, imaginaos que fueran de plastilino, hubiéramos pegado unos pellizcos. Esos pellizcos se llaman microvellosidades. Y lo que hemos hecho con ese pellizco es que de una superficie que era directamente plana, hemos crecido una nueva sección. Y entonces tenemos todo esto de superficie ahora. Eso nos ayuda a tener más superficie para poder absorber la mayor cantidad de nutrientes posibles en la longitud de nuestro intestino. Entonces si sumamos una longitud muy grande, comprimida aquí en nuestra barriga, con mucha superficie más de esas microvellosidades que se han obtenido, pues la verdad es que al final hay una superficie bastante apañada como para adquirir sobre los nutrientes. Está dividido en tres partes. La primera parte se llama duodeno, que es donde terminan de digerirse algunos nutrientes y ya se empieza sobre todo y luego ya yeyuno e ileon. Y después comienza el intestino grueso, que suele tener esta forma así como tiene tres secciones, está rodeando al intestino delgado. También tiene microvellosidades para terminar de absorber y tiene también tres partes que son el ciego, el colon y el recto. En el ciego hay una sección, como su nombre indica, es un tubo ciego. ¿Qué quiere decir eso? Que por uno de los extremos no hay salida. O sea, solo hay un orificio de entrada, pero en otro extremo no hay un orificio de salida. Y esa pequeña sección se llama apéndice. Antiguamente se pensaba que el apéndice no servía para nada más que para inflamarse y producirte apendicitis y si no te dabas cuenta a tiempo una peritonitis, que es ya una inflamación de todo el tejido que rodea a la cavidad abdominal. Y incluso, por ejemplo, si te ibas a Alaska de ejército o de investigación, te lo quitaban. Te obligaban a quitártelo si lo tenías porque luego allí no te podían operar. Y durante mucho tiempo decían, va, qué más da, te lo quitos y no sirve para nada. Pero sí que sirve. En él están alojados unas bacterias, entre otras partes del intestino grueso, de las que después hablaremos durante la parte de fisiología. Aunque sí que es cierto que se cree que es un reducto de antepasados del humano y que realmente, por ejemplo, los rumiantes sí tienen más funciones, que realmente nosotros no tienen tantas funciones como tenía, pero sí que sigue teniendo algunas. Y luego, como decía, en el aparato digestivo, aparte del tubo digestivo, que digamos como es como la parte principal, tenemos una serie de glándulas anejas o anexas, es decir, que están cerca, que también van a realizar funciones y que en realidad son las que van a aportar casi todas las enzimas para digerir los alimentos, es decir, para cambiar y conseguir de moléculas muy complejas que estamos ingiriendo con los alimentos a tener moléculas simples, que son los nutrientes que nos interesan. Esas glándulas, deciros que hay dos tipos de glándulas, exocrinas y endocrinas. Las exocrinas son las que se vierten al exterior o a la luz, ¿vale? Y las endocrinas son las que se vierten dentro del cuerpo, ¿vale? Deciros que todas las glándulas que trabajan o que tienen alguna relación con el aparato digestivo, en este sentido de la digestión, son exocrinas, porque si nos considerábamos como un tubo, una pajita, me da igual, algo así, que fuese como un cilindro hueco, obviamente esta parte de aquí, de la pajita, sería el exterior, pero si yo abro la boca y os podéis imaginar la pajita dentro del tubo, lo que cruza por el tubo no es el interior, también es exterior, ¿vale? El interior sería, si yo cortara la pajita, imaginaos que es una pajita gruesa, yo la corto por la mitad, la carne que queda entre medias de una parte de fuera y la parte de dentro, o sea, esta sección de aquí, sí sería el interior. Entonces, todas las glándulas que vierten y que participan en la digestión, como están virtiendo a un tubo, que sería como la parte de dentro de la pajita, son glándulas exocrinas. Eso no quiere decir que a nivel de la sensación de hambre, la sensación de la, o sea, la regulación de cuando participa el estómago, de cuando participa en el intestino, ahí sí que hay una regulación hormonal también, y esas glándulas también, esas hormonas también son segredadas por glándulas, pero ya no van a la luz, sino que van a la sangre o a otras partes, y sí son endocrinas, ¿vale? Pero todas las que van al tubo digestivo, exocrinas. ¿Y qué glándulas tenemos? Pues tenemos las glándulas salivales, que son las que producen la saliva, que adentro tienen enzimas, que son proteínas que se encargan de cortar, ¿de acuerdo? Las moléculas más complejas que encontramos en los alimentos, en moléculas más simples, que ya son nuestros nutrientes, que también hemos visto en temas anteriores, y luego tenemos sobre todo las más importantes, están en esta zona cerca del estómago, está todo súper mezcladito. Ahora os pondré una imagen. Tenemos el hígado y la vesícula biliar, ¿vale? Que es como una bolsita que está pegada al hígado, no está adentro, y el hígado y la vesícula biliar producen, bueno, producen la bilis, y esa bilis se va a encargar de digerir, sobre todo por ejemplo, lípidos y sustancias ya dentro del intestino delgado. Además tenemos el páncreas, que también está pegadito al hígado, y que también va a segregar sustancias para digerir los nutrientes en el intestino delgado. El páncreas es muy famoso, por ejemplo, una glándula endocrina que no tiene nada que ver con la asociación de nutrientes, ni con la digestión de nutrientes, pero sí con a lo mejor la regulación de procesos pre- y post-digestión, que es la insulina, que lo que hace es que regula el nivel de azúcar en sangre una vez que ya hemos ingerido y hemos absorbido los nutrientes, los azúcares en este caso. Pues esa insulina está en el páncreas, pero cuidado, eso ya es post-digestión y sí es endocrino. En el caso de las demás enzimas que libere el páncreas al tubo digestivo son exocrinas. Y luego, tanto en el estómago como en el intestino, tenemos dentro del tejido epitelial del estómago y del intestino una serie de tejidos glandulares que también van a liberar enzimas que van a ayudar a la digestión y también a la regulación en parte del proceso de digestión. Y como os decía, todo esto está aquí, menos las de la boca, están todas muy juntitas, aquí en esta zona de aquí, con el hígado, con el estómago, una contra para que la conducción sea sencilla y los conductos que transportan desde el hígado y desde el páncreas, desde la vesícula biliaria del páncreas hasta el intestino, pues no acaben ligados, obstruidos o lo que sea. Vamos ahora con la fisiología del aparato digestivo. Hasta ahora hemos estado hablando de las partes físicas del aparato digestivo, pero no de las funciones que están ocurriendo en él, de esos procesos. Pues esos procesos, esas funciones, esas reacciones químicas que estamos teniendo en el cuerpo, esas reacciones metabólicas, es todo lo que llamamos la fisiología. Y la fisiología principal del aparato digestivo, obviamente, es el proceso de digestión. La digestión es la rotura física y química de los alimentos para conseguir moléculas más sencillas que llamamos nutrientes y que son las que el cuerpo y las células necesitan para sobrevivir, entre otras cosas. Y digamos que la digestión la podemos separar en cuatro partes. Digestión mecánica, digestión química, absorción de nutrientes y defecación de restos, de desechos. Vamos a ir viendo cada una por separado. La digestión mecánica está constituida sobre todo por dos procesos. Por un lado, la masticación, cuando rompemos físicamente los alimentos en trocitos más pequeños y acabamos haciendo como esa papilla, que es la que tragamos, que se llama bolo alimenticio. Y también entra dentro de lo que es digestión mecánica el transporte desde la boca, lo que es la deglución, es decir, tragar, y el transporte mediante movimientos musculares de músculo liso involuntario que generan una serie de movimientos que se llaman peristálticos, movimientos peristálticos, que van a ir impulsando, empujando, ese bolo alimenticio, esa papilla alimenticia que hemos creado después de masticar en la boca hacia el estómago y luego hacia el intestino y luego hasta que se excrete, ¿de acuerdo? Hasta que se expulse, se defeque. Y también va a incluir el proceso de insalivación para ir formando, ayudar a formar ese bolo, pero cuidado porque la saliva tiene una función dentro de la digestión química que vamos a ver ahora. La digestión química ocurre a lo largo de todo el aparato digestivo. O sea, empieza ocurriendo en la boca, sigue ocurriendo en el estómago y sigue ocurriendo en el intestino delgado, incluso en el grueso, sobre todo en el duodeno, ¿vale? Y luego ya en el grueso. Y lo que vamos a intentar es conseguir los tres grandes... Bueno, todos los nutrientes, pero nos vamos a centrar en hablar de tres tipos de nutrientes que son los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. Vamos a ver dónde se digieren cada uno con esta tabla. Los hidratos de carbono, al final lo que queremos obtener son moléculas de hidratos de carbono sencillas, monómeros, que los llamamos comúnmente azúcares, ¿vale? Porque lo que queremos es glucosa, que es lo que necesita nuestra... Es una de las monedas de cambio de nuestro organismo. Vale, pues la digestión para conseguir glucosa desde los hidratos de carbono más complejos ocurre en la boca gracias a unas enzimas que se llaman tialina, que se producen con la saliva, y luego ya en el intestino delgado, mediante los propios jugos intestinales producidos por las glándulas intestinales y también con los jugos pancreáticos producidos por el páncreas. Con respecto a las proteínas, la digestión es sobre todo en el estómago, ¿vale? Desde proteínas a polipeptidos, a cadenas que ya no son tan largas como una proteína, pero tampoco son moléculas sencillas, y luego ya en el intestino delgado acaban formándose las moléculas sencillas de nutriente, que son los aminoácidos, ¿vale? Que ya no son ni péptidos, sino que directamente es una sola moléculita que es la que después nos va a servir a nosotros. Y con respecto a los lípidos, es la digestión que empieza más tarde porque no les pasa nada ni en la boca ni en el estómago. Los lípidos no se empiezan a digerir hasta que ya no nos encontramos en el intestino delgado y se digieren completamente ahí. ¿Y qué ocurre con el intestino grueso? Pues en realidad el intestino grueso, nutrientes orgánicos, o sea, biomoléculas orgánicas tipo hidratos de carbono, lípidos y proteínas, no digiere, ¿vale? Lo que sí que digiere y absorbe son sales minerales y agua. Sobre todo la gran parte del agua, de los alimentos, se absorbe en el intestino grueso porque ya lo que no se ha conseguido consumir ni utilizar va a acabar formando las heces o los desechos y esas heces hay que compactarlas para poder excretarlas, ahora hablamos de eso y hay que quitarles el agua. Entonces, a ver, es cuando vamos a chupar el agua, vamos a absorber el agua. Lo que sí que ocurre en el intestino grueso es una digestión con nuestras amigas, las bacterias que tenemos viviendo en simbiosis. Es decir, nosotros les estamos dando un cobijo y les estamos dando comidita y ellos a cambio nos digieren nutrientes que a lo mejor si no, no podríamos conseguir por nosotros mismos, ¿de acuerdo? Y absorbemos esos nutrientes. Esas bacterias que tenemos en simbiosis en nuestro intestino grueso se llaman flora intestinal. Como os decía, si os habéis dado cuenta, en la digestión química, a partir del intestino delgado es cuando ya tenemos todo hecho monómeros y podemos empezar a digerir macronutrientes o nutrientes en general y acabaremos absorbiendo los inorgánicos en el intestino grueso. Ahí acabaría el proceso de absorción. Y ya, con lo que no se haya utilizado, por ejemplo, la fibra alimentaria que no digerimos y todo eso, que son desechos, se van a acabar formando las heces que vamos a acabar expulsando. Cuidado con confundir, porque muchas veces decimos excretamos. Cuidado con confundir. Esto no es el aparato excretor. El aparato excretor son otras cosas, son los riñones, son las glándulas sudoríparas. Aunque a veces llamemos a esto excreción, prefiero llamarlo expulsión de desechos y así no confundimos con el aparato excretor, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que estos vídeos, por desgracia, van a ser un pelín largos, pero bueno, espero que con las imágenes y todo eso se hagan más a menos y que, como es algo que ya conocemos probablemente de cursos inferiores, lo que consiga hacer con estos vídeos es ampliaros el conocimiento y que así sea todo un poco más fácil. Cualquier duda que os haya quedado, cualquier cosa que quieras comentar, alguna duda o alguna curiosidad que tú sepas, la dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!